Que chucha dijiste, no va a salir Rochepe, salud Que como paloma, banca de parque Hace rato hasta que la caga Hace unos días, esa luz comunicó Que le había metido una pata en el culo A la directora de la Jetsi Para la gente que chupa clorito El Instituto de Evaluación de Tecnologías Esa luz es investigación Mira, se caché concha a su abuela La señora Patricia Pimentel Cuando la prensa le preguntó a esa luz O porque chucha la botón Que chucha pasón Esa luz correspondió Ah, huevaditos Pero al parecer, la realidad Como el amor de tu padre Sería otra No tu madre Así la practicante Porque está chibolo y rica Así que antes que te empieces a mechar en los comentarios Puta, te suelta el chime completito Para que no hables con judeces El 14 de abril Y bien el bicho llegó al Perú El MES aprobó un documento técnico Llamado Prevención, diagnóstico y tratamiento De personas afectadas por la COVID-19 Documento que fue modificado hasta el 8 de mayo Porque como el bicho es nuevo No había un tratamiento ya fijo Ya para matar esa huevada Entonces estaban que metían y sacaban Posibles fármacos Que presuntamente aliviaran Los síntomas causados por el bicho Después de tanto meta y saca Además de una escaldada brava Los fármacos que quedaron Como tratamiento oficial del Perú Fueron la hidroxicloroquina La ivermectina Y la citromicina Entonces que le tocaba hacer en el Estado Hacer una licitación con una empresa Para comprar todas estas pepas Porque según el MinSA Estos eran los medicamentos Otros no hay La vainilla fue que el 15 de junio La FDA Fue la gente que chupa clorito La administración de medicamentos y alimentos De los Estados Unidos Como vio que la hidroxicloroquina Como tu actual pareja la tóxica Más lo que complicaba la situación De los hospitalizados por el bicho Tiraron un talán mundial Hey, 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 my friends Por si es casación La hidroxicloroquina Está cagatación A los pacientes No ayudación No ayudación La gente hospitalización Termina en UCI No, no No, no Secularización A huevo, mire ese inglés A lo que el MinSA dijo Ay, a gringos, vamos Y el MinSA siguió administrando su tratamiento Tres meses después Como los gringos Se mandaron una investigación Como para que todo el mundo le crea De que no está hablando con judeces La mayoría de países del mundo Empezaron a quitar La hidroxicloroquina De su tratamiento Con la grata sorpresa Que menos materia Terminaba en UCI Y menos gente se estaba enfriando Solo por quitar Este medicamento De tratamiento Y acá toda la batería Infectóloga de Perú Los científicos Y todos esos virgilios Ah, huevón Científico No, cacha Fútbolita Ese cacha Por la presión que le estaban metiendo En MinSA La ñata Y terminó diciendo Ya, ya, carajo Ya, voy a retirar La hidroxicloroquina Del tratamiento Para el bicho Pero nos quedamos Con la ivermectina Porque eso sí Los gringos no han dicho Ni mierda De la ivermectina Pero para que ya De una vez me dejen De joder Y estén diciendo Que a mí me regalan La chamba Que yo me paro Arrascando acá La conciencia Que me hago trencitas Ahí con los pendejos Voy a lanzar Un estudio Aquí en Perú Sobre la ivermectina A ver Si es verdura Porque complica La situación De los punteros hospitalizados Pero también Ya, de una vez Que revisen La hidroxicloroquina La ivermectina Y la citromicina Ya, carajo Ya, los tres ¿Y por qué fue elaborado Este estudio peruano? Por la IETSI No tu ex Es la IELSI La IELSI Es la que te acabo de contar Que le acaban de meter Una patada en el culo A su ex directora Patricia Pimentel Una vez que se publicaron Los resultados De esta investigación Para la gente De la César Vallejo Tengo que aclarar Que la IETSI Forma parte de salud O sea No es una entidad privada Que le ha querido hacer Que la cagada de salud No, sino que es interna Esa huevada Que decía el estudio De la IETSI Que si tu combinas Hidroxicloroquina Con acidromicina Aumentas en un 84% La posibilidad De que tu hospitalizado Termine más frío Que los veídos Que te hace tu flaca Cuando se amarga En el whatsapp Más frío Que los huevos De un esquimal Y más frío Que el corazón De tu viejo Cuando salió De comprar puchos Y nunca En su puta vida Regresó No lo digo yo No lo dice el congreso Que hace rato Quiere vacar al ñato No lo dice Ley de la maceta Y para dejarla mal Porque está chambeando Hasta el culo Y ya le está resentido Porque ya no cachan No Lo dice la batería Del científico Del IETSI Que como ya te expliqué Forma parte de salud O sea que por investigar Solito se han metido acá Y se han dado cuenta Que han comprado pepas Por las huevas Para que vean Que yo no lo estoy floreando Le voy a poner ahorita mismo acá Las conclusiones De toda la prueba Que le hizo el IETSI Se la voy a leer Todavía para la gente Que no ve Porque de ahí dicen Hidroxicloroquina Ivermectina Citromicina O sus combinaciones En pacientes Hospitalizados Por el COVID-19 En salud No mostró Efectos beneficiosos Los resultados Sugieren Un mayor riesgo De desenlace Dañinos En quienes tomaron Hidroxicloroquina Más Acidromicina Para que vean No lo ha aumentado Ni le quito una palabra Ni para hacer un chiste Esa hueva le dijo El IETSI Ni bien sale el informe La presidenta ejecutiva De salud Fiorella Morinelli Le saque Le mete una pata En el culo A la directora De la IETSI Por publicar El resultado De su investigación Que el mismo Misa La manda A hacer Arratar más A la gerente General de salud Alfredo Barredo A decir Algo así como A ver A ver A ver Por si acaso Este estudio No es concluyente No hay evidencia Que los medicamentos No sirvan Y además A mi no me jodan Carajo Ni que los gringos Nos hubiesen avisado Que estos medicamentos Agravaban la situación De un paciente Con el bicho Fue carajo Ni que eso Hubiese pasado El 15 de junio Fue carajo Ah ya La vainilla acá Se empieza a pendejar Porque hace tiempo atrás El IETSI le tiró El talán en salud Y le dijo Oye Salud Mejor no usemos La droxicloroquina Porque en Estados Unidos O sea Ya han demostrado Que solo complica La situación De los hospitalizados Y varios hospitalizados Terminan en UCI Y varios de UCI Terminan en Los cementerios Así que De verdad Yo como IETSI Te recomiendo Que ya no usemos Esa huevada A lo que salud le dijo Ay a pavo y mierda Que hasta el momento Se lleva tirando 9 millones En maracas nacionales Solamente En hidroxicloroquina Acá el verdadero rochabuz Aparte del tema De que pepa sirve Que pepa no sirve Porque yo no soy doctor Yo no sé cual chucha sirve Yo la única pepa Que sepa que sirve Es la potinor La única que sepa que sirve El verdadero rochabuz Acá es ¿A quién chucha Se le ha estado comprando Esas pepas Que en vez de curar Cagan a los hospitalizados Y la respuesta Según la OCE No yo Porque ni que fuese Tu ves Para estar inventando hijos Según la OCE Para la gente que chupa cloritos El organismo Supervisor de las contrataciones Del estado Este drill Lo han acabado En droguería Sagitario Que son de lo mismo De Acepharma Ambas empresas Donde el ejecutivo Está comprando estas pepas Desde que llegó El bicho al Perú Yo sé que como eres medio tarado A ti no te llaman la atención Pero ahorita la fiscalía Está que está con la oreja parada Porque tú para venderle al Perú Tienes que ganar una licitación Y si hacemos memoria Se pregunta la fiscalía ¿Cómo empresas como Odebrecht Obranza Y todo el club de la construcción Ganaban licitaciones Por su excelente ética laboral Haciendo obras de full calidad Que beneficiaban A todos los peruanos O coimeando Rompiendo la mano O aceitando A lo pendejo Al estado peruano Vendiéndonos obras Hasta las rehuevas Que en vez de beneficiarnos Nos dañaban El informe de la IACI Que ahora el mismísimo De salud Califica de Incompleto Poco concluyente Una mierda Una cagada Una payasada Podría haber destapado Un nuevo presunto Desagüe de la ya acostumbrada Corrupción En el peru Salvo que en este caso La consecuencia No sería una pita Hasta las huevas O una obra Que se está cayendo Pero si Presultamente Explicaría La alta tasa De mortalidad Que tuvimos Desde que el bicho Llevó al peru Amiga date cuenta Ahora que ya reventó el chupo El minsa ya retiró Estos tres medicamentos Del tratamiento oficial Para el bicho Como para que nadie pite Pero si hueva Añata para que esa medida Sirva para algo Tendría que Resucitar muertos Esto te lo expliqué Entre patadas Si tienes alguna duda O consulta Sígueme en mis redes sociales A ver si respondo Porque Mimbo como las decisiones Del minsa Y esa luz Están colapsados Muchas gracias A todo eso ya Pero que bolsilla Como si yo hubiese hecho Una presunta Contratación con el estado Porque gracias a ellos Este tres patadas Puede llegar a ese Par de ojales tan lindos Y pipirietos Que te manejas Y que espero Que próximamente No se cierren Aunque con las decisiones Del minsa Creo que ya Tamaque cerrados Si estás acá Es porque quieres Hacer comedia De lo que tú quieras De repente Quieres hacer tu canal De YouTube O de repente Eres el más aburrido De la oficina No le caes bien a nadie Y entonces Ah, voy a ser medio graciosón Y vamos a hacer el esfuerzo De que eso pase ¡Hola! Que chivalo pulpín Mi nombre No se lo puedo decir Porque tengo requisitoria Hoy día estamos acá Para decirles Quién es el cacach Y bueno, hola A todos nos ha pasado Que te picas En una borrachera Y de pronto Todo el mundo Se empieza a reír De lo que tú dices Hemos tenido todos Alguna vez Esa experiencia De que ¡Ah! Fue el más gracioso Ese día la reventé Todo el mundo Se mataba de risa Y ja, ja, ja Ya, ese es tu time Yo soy Gerardo García El cacach Y esto es Clash en Popular ¡Suscríbete al canal!